Hola, buen pastor y San Francis y John. Soy el diácono Bob del buen pastor. Vamos a prepararnos para la misa de este domingo con el mensaje del evangelio del decimo quinto domingo del tiempo ordinario. Una lectura del evangelio según Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevarán nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entran en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. El evangelio del Señor. En el pasaje del evangelio de este domingo, Jesús envía a sus doce discípulos a hacer las mismas obras que Jesús mismo había estado haciendo, expulsando demonios y sanando a los enfermos. Jesús ha enseñado a sus discípulos y ahora es el momento de que ellos mismos salten al ministerio. Él les dice que salgan, pero que no se llevan ninguna posición con ellos. ¿Se imaginan ir a otra ciudad y no llevar dinero o ni siquiera un muda de ropa? Él quería que confiaran en la providencia de Dios para proveer sus necesidades. Pero fíjense que Jesús les dijo que llevaran algo con ellos, pero no era una posesión, era un amigo, un compañero en la misión. Es importante que todos tengamos compañeros de viaje en el discipulado. La comunidad, incluso de dos cristianos juntos, puede ayudar a que un discípulo no se desanime o caiga en la tentación o el engaño. Un compañero de discipulado puede orar con usted, ayudarle a discernir el plan de Dios, ayudarle a entender las enseñanzas de Cristo y pueden animarse mutuamente. ¿Con quién viajes en tu viaje de discipulado? Cuando han tratado de aprender algo nuevo, pero no han logrado entenderlo hasta que otra persona se los ha enseñado utilizando palabras y ideas diferentes. Hablen sobre cómo tenemos jefes en el trabajo o maestros en la escuela que nos ayudan a aprender cosas nuevas. ¿Creen que las cosas nuevas son más fáciles de aprender cuando hay más de una persona tratando de ayudarnos? ¿Alguna vez han tratado de enseñar algo nuevo a alguien, pero no lograron que los entendieron? ¿Pidieron a alguien que los ayudara? En cada hogar, grupo o parroquia, la comunicación es tan importante. Tal vez les sorprenda lo importante y útil que puede ser la discusión familiar. Prueben esto. Piensen en una tarea en su hogar que nadie en su hogar disfruta o tal vez a veces se necesita un impulso adicional para que todos la hagan. Entonces, cada miembro de la familia debe decir por qué piensa que es importante que esa tarea se haga en el hogar. ¿Qué pasaría en su hogar si esa tarea no se hiciera y cómo afectaría en cada miembro de la familia? Así como Jesús envió a los apóstoles en grupos de Dios, los miembros de nuestros hogares necesitan a los otros para nutrir un lugar para Cristo en su hogar. Nos vemos en la misa.